Buenos días Ramírez, ¿cómo estás? Hoy día viernes 26 de junio, estamos reunidos aquí para trabajar con la sección C21A. Hoy día vamos a trabajar con la sección C21A, el curso de procesamiento de datos. Estamos llenando el laboratorio número 6. En realidad ya estamos en la sección número 11. En el camino hemos aprendido un montón. No sé si ustedes se acuerdan, pero la primera clase solo hacíamos promedios y hoy día vamos a ir un paso más allá. Bueno, bienvenidos ustedes a la clase. Sí, me he puesto hoy día audífonos porque toda mi casa se enteraba de lo que ustedes decían. Entonces, mejor para evitar esos comentarios como... Bueno, Ramírez es hincha de la U. Ha dado positivos, dos positivos a un... A dos que estaban entrenando en la U. No entiendo, Carpio, vas a entrar más tarde, pero... Yo... Ah, no, que vas a estar con tu celular. No, nada muy complicado. Este, Ramírez, ¿quién está...? ¿Yo ocupada? ¿A quién te refieres, Ramírez, con ocupada? A Carpio mismo. Pero Carpio es hombrecito. ¿No? ¿No, Carpio? El teclado ha sido confundida la palabra, ¿no? Sí, yo no, yo sé que ustedes se fastidian así. Pero acuérdense que estamos en el ambiente, este... Entonces, eso queda grabado y van a pensar que se permiten faltas de respeto. Yo sé que entre ustedes, pero mejor lo guardamos para después, ¿no? Pero te voy a perdonar ahora porque tú eres... Tú eres hincha. Dice, este... Ayón. Va, vas a entrar en 10 minutos. Bueno. Vázquez. Ok. Vázquez. Podría ser, Rodrigo Vázquez, ¿podría ser que tú, para la próxima semana, tengas ya tu laptop? Ah, para mañana. Ah, perfecto. Entonces, entras la próxima clase cuando... Cuando, este... Cuando tengas la máquina ya bien, entro, bueno, si dices mañana, ojalá, la próxima clase entras, pero entras minutos antes y me dices, profesora, actívenme, por favor, las actividades, porque yo siempre activo para el B, ¿no? Entonces, en este caso tendría que activar para ti la A. Y además, este... Antes que te vayas, ¿ya te fuiste? No. Eh... Por favor, que tenga el Excel. Fíjate. Sí. El Excel. ¿Ok? En tu caso, este... El Excel, el último, si te pueden poner. Ah, ya. Y además el Project. Yo ando haciendo pedidos. El Project también, este, Rodrigo. A la hora que te revisen la máquina. ¿Y qué programas, por favor? Project. Y el Excel, obviamente, ¿no? Las clases que recibes son de Excel. Ojalá que te lo puedan, este, instalar. Ya, entonces nos vemos contigo. Estamos la próxima semana. En tu caso, Ramírez, recién te la van a entregar hoy día, tu laptop. Sí, recién llega hoy día. Me dijeron que llegaría de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Entre ese plazo de horas puede llegar. Ya. ¿Y tú estás bien que estés en la clase hoy día o prefieres estar en la clase la próxima semana? Eh, pues, vengo estando acá en su clase sin laptop desde que empezamos. Ya. Sí, el problema es que yo preferiría... Bueno, si no te va bien, si no te va bien, igual entras la próxima semana. Tienes libre, ¿no? Ya, mis. ¿Sí? Ah, y les han dado sus horarios de... ¿Les han dado sus horarios de laboratorio de ondas y calor? No, ni eso hasta el momento, no. Ok. Ahí creo que pueden tener buenas noticias. Sí, nos tocó usted. Parece, pero solo me toca de todos los salones, porque he dictado A, B, C, D, E, F. Dicto, planta, todos. Solo me toca con el A, C21A. Pero la mala noticia es que tal vez solo sean dos clases nada más. Porque me van a mandar a hacer otro trabajo. Pero igual, todo es como que suposición. Lo único que tengo claro es que me han dado el C21A. Parece, parece. Si todo sigue bien. Después lo otro, ya no sé si me van a mandar a otro lado. Pero por mientras, segurao. Ojalá, ojalá, ojalá. Pero solo el A. Así que no les puedo decir al resto de salones, al BN, a ninguno. Ahora, lo que están enseñando en Ondas y Calor, como yo soy de mecánica, no soy de estudios generales. Este, bueno, soy física, soy física, o sea, con doctorado. O sea, no es que no sepa el tema, ¿no? Sino la forma, cómo lo llevan Ondas y Calor en estudios generales. Tal vez, tal vez, tal vez yo esté un poco perdida en eso, ¿no? Tal vez, tal vez. Pero ahí aprenderemos juntos. O sea, cómo, cómo evalúan esas cosas. Pero el resto del tema, claro que lo conozco, ¿no? Bueno, gracias, Carpio. Gracias. Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy. Estamos siempre, vamos a conversar. Así, pues, o sea, estudios generales ha puesto electricidad y ondas y calor virtuales. Los ha puesto así. Sobre eso ni me meto, porque, bueno. Sobre eso ni me meto. ¿Ok? Sí, electricidad también. Buenos días, Almidón. Un poco tarde, ¿no? Electricidad y ondas y calor van a ser virtuales. ¿No les han dicho nada a ustedes? No, a mí, la verdad, solo el profesor Cuscano me dijo que los laboratorios empezaban el 2 de julio, nada más. ¿Qué es el 2? A mí me dijo el 6, 6, 6, 6. Ah, 6, creo. Claro, 6, sí. Ya, pero igual, o sea, les ha dicho que el laboratorio de ondas es virtual. Eso, ¿no? En el caso de electricidad, me parece que también es virtual. La cuestión es que seguimos esperando el permiso, seguimos esperando el permiso del Estado. Lo gracioso es que nos han dado un permiso, pero no es el que nosotros buscábamos. Les voy a poner el video que nos han... No sé si pueden ver. No sé si pueden ver. No alcanzamos a ver nada, profesor. ¿Escucha? Cuando les puse el video, ¿se escuchaba? No, no se ve ni se escucha. No les creo. ¿No se ve ni se escucha? Idealmente, claro, no se ve ni se escucha. Claro. Yo intento hacer las cosas acá. A ver. Multimedia, a ver. Web browser. Sí, es que normalmente nunca les paso videos. Ah, es solamente para... Esto es para web browser. Ah, este no. Caramba. Les ponía este. ¿Multimedia? Pa. A ver si esto puede ser de esta manera. Pa. Me pide que ponga... Bueno. Gracias. Gracias. Bueno, intenté. Es que esa plataforma donde lo han puesto es cerrada y solamente es para colaboradores, workplace. Bueno, no se pudo. Pero lo que decía es que nos han dado permiso para que, dice, según la resolución tal, 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 por el Minedu, nos dan permiso para que algunos docentes puedan acudir al campo para realizar grabaciones y otras misiones en vivo a los talleres y laboratorios a partir de la primera semana de julio. O sea, algunos profesores y algunos, este, o sea, algunos profesores van a, van a, les han dado permiso para ingresar a Texú, han seguido un curso de capacitación y recién, bueno, pero vamos paso a paso. Ya tenemos el permiso de algunas personas. Vamos, uno. Ya. A mí me han negado el permiso. Que tengo, dice que, problemas. Son muy grandes. Bueno, pero la, la, este, el permiso ya ha sido para que algunos profesores empiecen a hacer transmisiones en vivo en el laboratorio, en el taller. Eso es para la primera semana de julio. Vamos a seguir esperando con calma, ¿no? Vamos poco a poco. No crean que es de un momento u otro van a abrir todo tampoco. Pero ahí se dan cuenta que lo que tenemos es, este, estamos haciendo lo posible porque las clases, por lo menos las clases prácticas en mecánica se tienen que regularizar porque ustedes no son alumnos de laboratorio, de teoría, virtuales, no. Ustedes son alumnos de, de taller, que tienen que visualizar las fallas para, a partir de ahí, hacer predicciones, ¿no? Hacer correcciones. No puede, no podemos seguir en esto, pero la verdad es que se escapa de las manos de Texú, ¿no? Igual se está haciendo. Exacto, sí. Sí. Pero, ¿quién es este, tu tutora, Carpio? Solo de chismosa. Solo de chismosa. Ah, la señorita Emperatriz. Ya. Es diferente. Es que ella es de estudios generales. En primer ciclo, la tutoría siempre es de estudios generales. A partir ya del segundo ciclo, este, sí, es buena, es buena profesora. Ah, o sea, ella es la que ve todo lo que es Preparatec, o sea, la Pre, ¿no? De Texú. Como les decía, este, siempre, siempre va por ahí, ¿no? Que los de primer ciclo les toca, les toca, les toca, este, estudios generales, estudios educativos. A partir del segundo ciclo, ya tienen profesores de mecánica como tutores. Es decir, el profesor, el profesor, este, acá estaba, no sé si ustedes ven el video acá. Pero, pero, este, a partir de, a partir de, este no es mis, no sé, este, a partir de, eh, segundo ciclo, solamente van a ser de mecánica y van a extrañar ustedes a los estudios generales porque van a decir, el de estudios generales me trataba bonito, el de mecánica me hace ponerme zapatos, casco, me obliga a estar ordenado. Así que aprovechen que están con emperatriz. Bueno. Ok. Este, sí, pues, pero si tu zapatito lo traes desde tu casa, que queda dos horas de Texú y lo, te lo pones o en la mochila o caminando cuando vayamos a Texú, son como más de un kilo, pesan esos zapatos de, de seguridad. Y encima, llega una mochilaza en el bus y el profesor los obliga, ¿no? Así que, bueno. Luis, me dice, escuché que en el tercer ciclo recién nos dan los casilleros, ¿verdad? Ah, sí. Desde recién desde el tercer ciclo. En primero y en segundo pagas derecho al piso, así que todo tu, todo tu camino te lo haces, este, cargando tus cosas. Chicos, yo, yo lo que hice fue mandarles un anuncio y en el anuncio, este, tengo una consulta. Nuestra clase debería de ser de Project, la Prox, el Laboratorio 7, tengo que, este, hacer clases sobre un programa de Microsoft Office que se llama Project. Este programa, este, es súper importante que ustedes lo, lo instalen, pero yo no puedo, este, hacer un curso si ustedes no lo tienen. Entonces, necesito saber quiénes tienen Project o si se lo pueden instalar. Y ahí les pongo un, no, no parece, tendríamos que el Project hacerlo la próxima semana. Perdón, o sea, el próximo, este, el laboratorio, marcar como no le, ah, es que yo estoy como alumno. Este, necesitaría, sí, el laboratorio 7, pero depende del número de alumnos. El proyecto es súper importante, súper importante para que ustedes organicen, organicen, este, su, sus proyectos. Es decir, si a ustedes les mandan hacer, bueno, les llega una pala y ustedes tienen que armar la pala, tienen que hacer su Project para saber paso a paso cuánto tiempo les va a durar. Entonces, uno hace como una calendarización y esa calendarización pone hitos, pone, dice, bueno, es como yo en la clase, hasta las 10 y media, bueno, hasta las 10 y media tengo los alumnos, tienen que hacer eso. Eso es un hito. Si a las 10 y media no terminan, corre mi hito. Entonces, va a correr mi Project. Entonces, el Project tendría que ajustar los tiempos. A veces los tiempos de finalización son fijos. Entonces, esto me ayuda a visualizar el trabajo de un proyecto de manera macro e ir ajustando los tiempos. Es súper importante que ustedes como gestionadores necesitan esa herramienta. Ahora, yo leo lo que les pido. Así como la mayoría hizo el esfuerzo y se activó el Power Pivot, hagan el esfuerzo y vean si es posible instalarse ese Project. Yo lo que les pongo es que es carrera, que es sección. Y este, si no tienen, si no tienen, les va a salir lo mismo, que entren a ese link y... No, que entren... Ah, ese es para el formulario. Perdón. Si les sale que no, ponen no, hay un NEXT para que un alumno de planta, de mantenimiento de... Creo que era de planta o del F. Bueno, ya de mi sección de ayer, me dijo, profesora, yo lo pude instalar. Entonces, bueno, ahí están los pasos para instalarlo. Lo normal es que cuando ustedes compran un office, le daban, te dan todos los paquetes, pero uno dice, ¿y para qué es el Project? No, no lo instale. O lo tienen ahí inactivo. Por si acaso, verifiquen. Y si no lo tienen, instálenlo. No lo estoy... Debería de quitar la grabación. Instálenselo. Sí, dime. Yo instalé, como me indicaba acá en el formulario que nos dio, y traté de instalarlo, y me aparecía... O sea, entré al link y me parecía que era como un tipo de virus. Y entonces, desactivé el mentivirus, lo instalé, y al momento de instalarlo, quise extraerlo, y me apareció error. Sí, bueno, eso lo mismo. Ya, entonces, por ahí, ya se dieron cuenta que era como un cracker, porque ayer en la tarde ya se estaba fallando. Igual ustedes busquen ahí la ruta de cómo pueden hacer sin ponerle virus a su máquina, ¿no? La verdad es que no... Mucho no los puedo ayudar porque no les puedo enseñar a cómo craquear. Eso no es parte de... No estaría bien. Pero, este... Ustedes son muy habilidosos para eso. Yo les hablo en este laboratorio. Todavía estamos hablando de laboratorio 7. Si la mayoría tiene el proyecto, nosotros podríamos hacer esa clase. Pero si es una minoría, solamente un par, ya este... Ya no podríamos, ¿no? A ver, voy a ver cuántos... Sí, pues... Y no lo vamos a hacer en teoría, pues. O sea, todos mirando lo que hace un alumno, nada más, o dos. No es mucho... No está bien. Tendríamos que volver a retomar este... Este tema dentro de la currícula, ¿no? Vamos a ver las respuestas. Yo les diría que respondan en el momento que ustedes... Almidón, ya pusiste que no. Ya lo intentaste, no vas a poder. Pero, ¿ese proyecto no está incluido en el paquete de Office? Sí, sí. Entonces, supongo que sí lo tendré, porque... Mi primo me va a comprar el paquete de Office, y supongo que estará ahí. Ya. Por eso hay llenas, porque acá me dice... Por decir, Andrés Quirós, sí lo tiene. Ah, C-22. Voy a quitar, Leonela, no. A ver, voy a quitar... Ustedes son puros varoncitos, nomás. No está Leonela acá. Leonela es de otra carrera. Ustedes solamente tienen una compañera, Cidrix. Ok. Entonces, este está... Andrés, que sí tiene. Nelson, tú intentaste y no pudiste. Exacto, Miss. Yo intenté hasta dos veces entrar con el link que mandó, y nada, no se pudo. Me pareció horror. Ah, ya. Por si acaso, inténtalo, y si te da, ya me mandas un correo. Sí, profesora. Entonces, yo te diré, llénalo tu formulario. ¿Ya? Eso es para ver si ojalá se pueda, ¿no? Si no, ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Como siempre, yo les... Ya, pues, será, pues. Otra sería que haga una clase sin que los evalúe, ¿no? Sí. O sea, sí que tenga nota. También podría ser, por lo menos para que... Pero, ¿qué van a aprender, pues, mirando? No sé. Bueno, vamos a pensarlo. Lo conversaré con el jefe y veremos. Sí, no tengo nota. Este, vamos a ver. El promedio no lo vean porque el promedio está sacado pensando en cinco notas. Ese promedio no lo vean. Se van a asustar. ¿Ok? Este... Ok. Entonces, este... Ustedes tienen almidón, tiene unas notas que ha ido creciendo. Bueno, en el caso de Ayón, también tenemos buenas notas con Carpio. Pero ya, Carpio, ya déjate de sacar 20. Vamos a ver qué podemos hacer para que ya no te saques 20. Jorge de la Cruz, en realidad tenemos notas muy altas, ¿no? Como también tenemos notas que han ido decreciendo. Como en el caso de Rodrigo, ¿qué pasó? Tengo 12, 11. Aquí, laboratorio 4, ¿no? Reaño, también, bajo ahí. El resto, tenemos 16, 16, 20, 16, 20, 15, 20. Y, ups, Ramírez, en cuanto ya te pongan tu computadora, ya tienes que solucionar esta nota 4, ¿ah? Eso tiene que ser sí o sí. Ustedes igual tienen derecho a ver sus notas en el sistema de evaluación. Pero yo siempre se los enseño. Siempre se los enseño. ¿Por qué? Porque puede ser por ahí que me puedo equivocar. Puede ser por ahí que no se han dado cuenta. Pero acuérdense que esa nota es la nota, la última que he colocado, es de laboratorio número 4. Se suma inicio experimental y reporte y me da esa nota 4. Siempre a mi correo. Si ustedes tienen algún inconveniente, este, si tienen algún inconveniente a mi correo. Me dicen C21A, laboratorio 3. Por ahí siempre me escriben, me dicen, profesora, ¿y por qué tengo baja nota? Primero dime quién eres, de qué laboratorio estás hablando, qué actividad. Porque ustedes tienen un feedback de todas las clases, de todas las notas que se les coloca. Entonces, atentos ahí siempre y vamos a ver la asistencia. Ya saben, lo que van a hacer es abrir su micro o poner en el chat. Almidón. Bien, profesora, presente. ¿Cómo estás? Avellaneda. Regreso a John. Cadenas. Carpio. Coragua. Coragua. Delacruz. Gastelu. 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 Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Max Huamán. Muy bien. César López. Diego. Diego Montañero. Diego Montañez. Andrés Quirós. Presente, Miss. ¿Cómo estás? Raúl Ramírez. Presente, Miss. Muy bien. Jorge Reaño. Bien. Rodrigo Vázquez. Bueno. Vamos entonces. Ay, Dios. Rodrigo. Imagínate, hoy día, hoy día, hoy día, vamos a, vamos a hacer algo interesante, vas a ver. Bueno, lo que vamos a trabajar el día de hoy es el laboratorio número 6. Hoy día, hoy día, hoy día, hoy día, hoy día vamos a trabajar Power Pivot, pero la representación gráfica. Eso que hicimos la clase pasada, pero ahora lo vamos a hacer en un dashboard, o sea, en una pantalla bonita que me quede interactiva. Es decir, al finalizar este trabajo, ustedes van a estar en la capacidad de crear un dashboard interactivo utilizando el Power Pivot. Esa es la meta de hoy día. Bueno, ustedes saben, ustedes saben, ustedes saben que ya ustedes pueden insertar tablas dinámicas en su, en sus Excel. Pueden, un conjunto de datos, vamos a decir, los pueden juntar con un conjunto de datos y a partir de ese conjunto de datos, ustedes pueden generar tablas dinámicas, gráficas dinámicas, algunos ejercicios utilizando filtros, pueden ser interactivos. Entonces, la idea de esta clase es que ustedes hagan este tipo de presentaciones, mapas, gráficos por sectores, hagan presentaciones que sean impactantes. Esa es la meta. Que sus presentaciones sean impactantes. Eso es, sí, es sencillo, pero de todas maneras siempre tenemos que tener el ojo, ¿no? Para, para, este, hacer algo, algo interesante, ¿ok? Utilizando siempre nuestro Power Pivot. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, la clase pasada, ustedes, claro, hicieron Power Pivot. Hoy día también lo vamos a hacer. Vamos a iniciar la presentación. y para ello necesito que ustedes entren a dar su evaluación. El código es C21 para ingresar al, ese es el código de acceso. Antes que entren, por favor, les voy a pedir algo. Como ya estoy viendo demasiados veintes, demasiados veintes, lo que va a suceder ahora es que ya no van a tener tiempo para varias veces dar la prueba. Solamente van a tener opción una vez. Una sola vez. Dos veintes, dos. No, ya no veintes, pues. Ya, ya, ahorita ya no. Entonces, volvemos a la clase, volvemos a la clase a las nueve, a las nueve y treinta. Con calma, por favor, den su prueba. Retornamos a las nueve y veinte. Una consulta, ¿cómo salieron? ¿Fue muy difícil dar una sola prueba? Otra de cinco minutos. Ok, tres de cinco. De cinco. Bueno, bueno, ya, no se van a sacar veinte. ¿Alguno se sacó cinco de cinco? Ay, qué pena. ¿Ninguno? Ya conocen a la profesora Mala. Bueno. Es que mucho veinte. Marcaste todos. ¿Y cuánto te sacaste? ¿Cinco? Pero, Carpio, ¿cuánto te ha sacado? Jorge de la Cruz, cuatorce. Cuatro. Ay, no. Carpio, este ha sacado cinco sobre cinco. Otra vez te vas a sacar veinte. Ay, Dios mío. Bueno. Vamos a continuar entonces. Entonces, bueno. ¿Ustedes se acuerdan de este reporte? ¿Ustedes se acuerdan de este reporte? Este reporte que lo han presentado, lo han presentado, este, el día, hasta el día de hoy, ¿no? Ustedes tenían que hacer, este, a partir de sus datos, esos datos que estaban en un Excel, ustedes tenían que iniciar su, este, hacer un reporte de venta de equipos celulares. Aquí están todos los trabajos, todos, les voy a poner su like, para que vean, pues, que, por lo menos ahí. Entonces, ahí, su compañero, Guamán, parece que ha hecho algo interesante. Bueno, vamos a ver, este, ahí está trabajando también Gastelu, a ver, aquí, este, Jorge DLC, ah, de la Cruz, ok. Ala, qué bonito. Bueno, este, trabajando con el Power Pivot, ¿no? Siempre su like, para que no se sientan otros su like. Todos tienen que tener su like. Ya está. Entonces, este, todos están, han presentado, a partir de una base, han tenido que presentar su, han tenido que presentar un reporte, ¿no? Entonces, me voy a ir hasta el final. Bueno, ese reporte. Este reporte, miren, tienen ahí su, sus etiquetas. Muy bien, justamente eso es lo que quiero enseñarles. Esto, que Almidón lo ha trabajado, sí, eso es lo que hoy día vamos a trabajar, ¿no? Que al final, paso, que al final ustedes hagan una presentación en su dashboard, es decir, en su, al final tengan una hoja, que sea entendible, que sea más o menos manejable, ¿no? Entonces, esa es la idea del día de hoy. Realmente no tengo mucho que enseñarles, porque ustedes ya, observando su trabajo, han hecho un trabajo excelente. Un trabajo súper bueno. Bueno, entonces, acá su compañero está enseñando paso a paso, ¿no? Cómo lo ha hecho. Para serles sincera, la mayoría de alumnos ha llegado a esto, ¿no? ¿Qué es lo que se les pedía? Ha llegado a hacer una gráfica de ese tipo. Pero esto que han presentado sus compañeros, no, no lo han hecho los otros salones. Así que ustedes están muy bien. La idea es que, este, hoy día, haga una presentación excelente de estos, de estos datos. Como les decía, ahí estoy abriendo el... Este, como les decía, este, este es uno de, de otros, de otro salón, ¿no? Reaño, por decir, es reaño Espinosa, sobrino realmente, ¿no? Este es de otro sobrino mío de otra sección. Todos familias, ¿no? Entonces, este, como ustedes observan, este alumno, igual como todos ustedes han hecho, y aunque es una, una, este, es familia, igualito, terminó haciendo lo básico. No, no, yo no sé los números de los alumnos. Eso sí, no, no, no te podría ayudar. Pero, ustedes observan, eso es lo que han estado haciendo los demás estudiantes. Entonces, lo que ustedes han presentado está súper excelente. La idea de la clase es que ustedes hagan ese dashboard, esa presentación interactiva. Esa es mi meta de hoy día. Nada más. Un poco, vamos a decir, como decía Jorge, ¿no? Es un poquito fastidioso al inicio, pero ya cuando le agarras el ritmo, la verdad es que la idea es que ustedes, a la hora de hacer una presentación, lo que tienen que hacer, es que tiene que ser impactante, como una infografía. Tienen que captar la atención de las personas simplemente enseñando las gráficas y los datos. Esa es este, esa es el trabajo. Ustedes, claro, descargaron su Excel, estoy en la meta de ya no ponerte 20, así que no voy a decir que tus gráficos, tus videos son... Ah, otra cosa, me pasó que un alumno de otra sección, yo le revisaba el trabajo y los quitaba de público. O los eliminaba, no, este chico los eliminó. Y a la hora yo de hacer una revisión de las notas, me sale a mí, o sea, si a mí me hacen una auditoría, ¿por qué la profesora nota de un trabajo que no está presentado? Entonces, este, le tuve que quitar puntos. Sí, mejor Jorge, elimínalos cuando termine el semestre. Termine el semestre y ya, si te da vergüenza, si... Ok, pero terminando el semestre. Porque no se dan cuentas por ahí que alguien me dice, profesora, aquí le envío mi trabajo. Y no, yo no lo puedo revisar por correo, porque siempre el Canvas es una evidencia. Si no, la profesora diría, este, no, tienes que subirlo con tu cuenta de TechSoup. Desde... Todos los laboratorios y talleres de mecánica tienen que presentar reporte, así que, olvídate, vas a hacerlo siempre. Dime. Con mis compañeros, con los que queden al colegio, como todos están ahorita en clases virtuales, mayormente parados, a todas las paredes nos piden videos. Es más la que parados burlando de los videos de quién lo hace peor. Por eso nomás de ellos dejo mis videos. Ah, ya, pero tus videos no son malos, ¿no? Después de 20 por algo, ¿no? Claro. ¿Qué eres, Carpio? Yo cuando ustedes abren su micro, no sé quién es quién. Bueno, les decía, entonces, ustedes descargaron su Excel, descargaron su Excel y luego crearon... crearon sus Power Pivot y a partir de ahí crearon relaciones y hasta ahí se llegó. Pero realmente necesitamos unas páginas de presentación. Vamos siempre a crear donde están mis datos, lo que puedo hacer es, luego los puedo ocultar, todo esto ocultar, para que no se pueda entrar ahí, ¿no? No se pueda entrar ahí, no se puedan modificar los datos. Y solamente en reporte se puedan ver los dashboards. ¿Ok? Sobre la cuenta de TechSoup, ustedes van a tener esa cuenta de TechSoup toda su vida. sean, se queden en primer año, terminen su carrera, de toda la vida van a tener esa cuenta de TechSoup. Ustedes tienen como profe a Jonathan, ¿no es cierto? Entonces, Jonathan tiene un correo de alumno y tiene un correo de profesor, Jonathan Fernández. Entonces, este... ese correo de alumno toda la vida lo va a tener. Bueno, y entonces, él puede mandar, como bien dicen, su CVS, que diga TechSoup, a que diga, este... los correos, pues, personales, ¿no? No sé, pues, mi correo personal es mi nombre, 146, porque ya no había, pues, ¿no? Ya no había, este, mi nombre, entonces decían, crea otro. Entonces, 146. Ok, ¿qué tiene que ver eso, no? Mientras que mi correo de TechSoup es espinosa. Yo, como profesora, si dejo de trabajar en TechSoup, porque no soy alumna de TechSoup, pierdo mi correo. Es decir, Jonathan tiene sus dos correos, su correo de alumno y su correo de profe. El correo de alumno toda la vida lo va a tener. Él tiene nietos, que tenga nietos, su hijita tenga hijos, su hijita chiquitito, preciosa, pero que tenga nietos, imagínense, y va a tener su cuenta de TechSoup de alumno. Pero si él deja de trabajar en TechSoup, su correo de profesor sí lo eliminan. O sea, ustedes, olvídense. Olvídense que nunca van a perder su correo de TechSoup como alumno. Ok. Yo tengo mi nickname y cuando... Ah, haces importaciones. Ok. Lo bueno es que TechSoup... Te crea tus correos de TechSoup. Lo bueno es que, por decir, si tú quieres una cuenta, tú vas a descargar el AutoCAD. El AutoCAD, el Inventor, que son cuentas, hay cuentas de alumnos para que ustedes puedan ir practicando. O sea, ustedes van a decir, yo quiero ir estudiando dibujo porque yo sé que me van a enseñar AutoCAD, Inventor, SolidWorks, no. Este, AutoCAD e Inventor. Y entonces tengo que descargar eso. Hay una cuenta de alumno que tú puedes, como alumno lo descargas. Tú pones, soy de TechSoup, soy de esta institución y ya tienes tu cuenta libre. Eso es por la empresa, ¿no? Pero si pones Pepito, arroba, este, Yahoo. Todavía hay gente que utiliza Yahoo. Este, no les van a dar, tal vez. ¿Ok? Bueno, entonces les decía que ustedes van a crear esas dos pestañas. Una de análisis y el resto de sus datos, todo y quito esto. Después de que hagan sus reportes, sus dashboards, después todo lo ocultan y solamente que quede su dashboard interactivo, por favor. Bueno, entonces, ese es, ese es la meta de hoy día. Que ustedes hagan unos dashboards interactivos con respecto a una data que les voy a hablar ahorita. Bueno, resulta que ustedes pueden trabajar en una página todo lo que son sus tablas dinámicas. Y en otra página, hacerlo de manera muy creativa, como ustedes ya saben hacerlo, este, sus reportes. Bueno, pues, a ver si tengo por acá uno, alguno hecho. Yo la verdad es que cada vez que yo quiero, voy a volver, de verdad. Tengo demasiadas descargas. Tengo todos los videos. No sé, pues, tal vez ustedes presenten algo como esto. Yo quiero, este reporte de venta de celulares, lo quiero hacer. Se lo moví. Este, este reporte de venta de celulares, yo lo quiero hacer por fecha. Entonces, voy cambiando la fecha y se va cambiando el indicador. Puedo hacerlo según por región. No, quiero hacerlo por región. O quiero hacerlo por vendedor. Entonces, ¿qué representantes o los representantes podrían, este, no sé, la venta de cada uno, cómo sale? Es decir, esa presentación que ustedes muy bien han hecho, algunos lo han hecho más o menos de esta forma. La idea, la idea es que ustedes hagan un reporte como este. Del salón, ¿quiénes pueden hacer un reporte así? A ver, cuéntenme. ¿De la cruz? Con macros, no, todavía no, no estamos trabajando, utilizando Power Pivot. Puntos suspensivos, este, ¿qué significa almidón? O bueno, ya, luego, si quieres lo haces con macros. No te voy a quitar la... ¿Sí pueden hacerlo así? ¿Qué dicen? Ok, está bien. Entonces, vamos a empezar a trabajar. ¿Ven? Ya no se ve nada y simplemente ya no se ven las otras hojas y simplemente estamos aquí. Ahora, yo no pude poner un mapa. Ya saben que a mí se me borró. No pude, no sé, este, por qué razón, pero ya no tengo acceso a poner mapas. Imagínense, ustedes sí. Entonces, esto es lo que vamos a crear el día de hoy. Obviamente, no con este ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo distinto. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer eso en el salón. ¿Ok? Hoy día vamos a, como meta, hacer un reporte específicamente ese, no, porque ya estos datos. Ahora sí me ven. ¿Me están escuchando? Almidón. Ah, ya. Almidón, entra y sal de la sesión. A ver si no me escucha, ¿cómo me va? Para eso sí estás primero, John, ¿no? Ok. Entonces, vamos a hacer eso, pero lo vamos a hacer como o utilizando nuestro Power BI sobre la situación del COVID. Vamos a entrar, por favor, todos entren al enlace que acabo de pasarles. Entonces, el trabajo de ustedes en experimental va a hacer que hagan estas páginas. Realmente estaba buscando dónde tener un montón de datos. Entonces, ahí está. Este link nos da una serie de datos impresionantes. Entonces, cuando entren a ese link de la sala situacional, les voy a pedir que descarguen cada hoja. Cada hoja, cada hoja, cada hoja, tiene un Excel. Por favor, descarguen todos los Excel. Son cinco hojas, son cinco Excel que tienen que descargar. Por favor, comiencen ahorita. Por eso te decía, todavía no... Todavía no, este, si hoy día no lo puedes avanzar, no te preocupes. Vamos a ver qué hacemos. Lo haría la próxima semana. Pero igual... Vamos a ver este Ramírez. Reaño, en tu caso. Este, si quieres lo descargo yo. Si quieres lo descargo yo, pero tienes correo, tampoco. Por lo del grupo de WhatsApp, claro, puede ser por ese lado. Qué bueno que sean así de compañeros. Ya, pero ya por el grupo de WhatsApp, descarga entonces el Excel. Los cinco Excel. Son cinco. Dime. Voy a tener unos problemas con el auto. Es que mi hermanito está en examen y tienen que utilizar la cámara. Y normalmente no es utilizado, pues, y ahora está utilizando. No, la cosa es que está en examen va a demorar un rato. Mi hermanito está en primer grado. Me va a demorar mucho. Creo que va a conectar una clase la siguiente semana nomás. ¿Se puede? Ya, ¿tú eres? Carpio. Carpio. Ah, ya ves, ya tienes tu excusa. Pero no te preocupes, Carpio. Si gustas, la próxima semana. ¿Ya? ¿El martes me puedo conectar a mí? El martes te puedes... Sí. Pero a la clase me haces acordar y en el chat me pides que te lo habilite la clase. Ok, mis. Ok. Cuídate. Nos vemos. Cuídate, mis. Descarguen, por favor, todos. Ahora que ya han bajado su Excel, voy a necesitar que todos esos Excel los coloquen en uno solo. Todos hagan un solo Excel con diferentes ventanas y las ventanas tengan los elementos. Para hacer eso, necesitaría que alguno de ustedes me comparta su pantalla para explicarle cómo unir todas las hojas de Excel. Gaste, 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 Gaste Lu, me parece difícil. Este, ¿puedes, por favor, compartir tu pantalla? Gaste Lu. Si tú ya lo hiciste, RICAPA, colócalos todos los datos en tu Power Pivot. Copia y pega. Paso. Imagínate. No des malas ideas. Gaste Lu, ¿puedes compartir tu pantalla, por favor? Sí, mis. ¿Sabes cómo hacerlo? Que sí, mis. Allá. Perfecto. Ese es este datos de casos. Ponle ahí en tu pestaña que se llamen casos. Tu pestaña en vez de que se llame. Sí, ponle casos. Casos. Y, este, casos positivos, bueno. Este, y lo vas a llamar a esa hoja, archivo, guardar como laboratorio 6. Todos tienen que hacer eso, ¿no? Tener una de base, ir guardando. Laboratorio 6, Nami. Sí, porque ese va a ser tu trabajo experimental y tu reporte. Laboratorio número 6. Nami. Perfecto. Guardar, ¿no? Sí, sí. Se ha quedado como, ya. Ahora, abre otra hoja. Cualquiera. Ya, ese es de hospitalizados. Cámbiale de nombre. Hospitalizados. Y nuevamente. ¿Lo guardo también? No, no, no. Ahora, lo que vas a hacer es, ponte encima de donde dice hospitalizados. En la pestaña. En el nombre de la pestaña. ¿Aquí? La pestaña, no. Ecole. Clic derecho. Vas a mover o copiar. Mover o copiar. Perfecto. Te vas arriba. Arriba dice al libro. Ecole. Ahí busca laboratorio 6. Laboratorio 6. Ok. ¿Acepta? ¿Aceptas? Entonces. Eso es todo mismo. Con todas las hojas. Exacto. Tengo que en mí. Perfecto. Completa, por favor. A ver, hazlo tú solo. Uno más. Quiero ver cómo lo haces. Este que es. Te dejé fallecido, si no me equivoco. Ya. Así, mis, todos. Ya está. Todos. Ok. Ok. Gracias. Ajá. Ya, escopié pedas. Es una forma de decirlo. Cuéntame. Me dijo, bueno, que por ti la pantalla. Te voto. Ya vi. Ya está. Este, cuéntame, ¿cómo vamos, este, Aiyon? Todos tienen que hacer unir todas las cinco hojas en una sola. Ya. De ahí a Yon, por favor, quiero que me compartas cuando termines esa acción. Sí. 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 ¿Qué hoja será? ¿Qué tiene institución uso disponible? No sé. Institución. Total de casos, casos hospitalizados. ¡Uci! ¡Uci! Pero con C. Es unidad de cuidados. Ya está. Ponle nombre al laboratorio 6, por favor. Ponle otro nombre para que no esté así casos 2506. Y estamos viendo que tu hoja de cálculo tiene que tener un nombre. No las pestañas, digo todo el Excel en general. Laboratorio 6. ¿Hasta ahí vamos todos? Sí, ya está. Ya está. Vamos a esperar un rato. ¿Ai John? Ya, ya está grabado, ¿no? Bueno, vas a entrar entonces a Power Pivot. Hoja por hoja. Power Pivot. Lo que vas a hacer es todas tus columnas. Te pones en la columna A hasta la G. Ponte encima de las columnas. Encima de la columna A. Encima de la columna. Arriba. No, arriba en la columna. Quiero que toda la columna, ahí. Toda la columna. No país. Que estés encima de A. Exacto. Hasta G. Todo necesito. Y ahora sí. Agregar a modelo de datos. Todos, por favor. Ahí, un ratito. Ahí te sale una ventana y tienes que poner mi tabla tiene encabezado. Por favor, hazle clic en. Si no hacen eso, hay un problema. Por favor, aceptar. Hazlo así para todas tus hojas. Minimiza la del Power Pivot y a ver, haz una segunda tú solo. Perfecto, Aiyon. Con las cinco páginas, por favor. Gracias. 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 cuando terminamos de hacer las cinco páginas ¿cuál es lo siguiente que hay que hacer? ir a vista de diagramas perfecto, vista de diagramas en realidad no hay mucho no hay muchos para ser ahí, la verdad para ser sincera pero por ahí que pueden encontrar dos relaciones ¿cuáles podrían ser? ¿los casos positivos y total de padecimiento? a ver departamento país no es necesario porque todo es Perú ¿qué otro elemento podrían tener ahí? te falta una tabla cinco no la veo, está muy a la derecha creo muévela ahí también hay departamento ¿no? otro elemento más me parece que no hay más ok ¿perdón? ¿podría repetir lo que es para las relaciones? sí, me vuelvo ya, ¿quién está hablando? Kiros, mis Kiros, ya vota a John y entra tú comparte ajá comparte tu pantalla por favor ya, mira observas en la tabla tres dice departamento agranda un poquito las tablas tal vez porque no se ve ya y en la tabla uno también dice departamento entonces te pones encima de un departamento y te vas al otro departamento exacto ya a ver la tabla cinco está muy a la derecha también hay departamento muévelo por favor mueve la tabla cinco o sea te pones al costado de tabla cinco donde dice tabla cinco y ya está un poquito más arriba tal vez ya está entonces en ambos casos también dice departamento no hay más relaciones entonces solo con con la tabla uno o la tabla cinco departamento también sí departamento departamento eso es todo abre tu tabla dinámica por favor inserta una tabla dinámica ahorita este nueva hoja de cálculo ah discúlpame cancela 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 necesito que a tus cinco hojas me llames una hoja análisis que me crees una hoja análisis ese ciérralo minimízalo por favor minimízalo y crea una hoja análisis y una hoja reporte vamos a ayudar a jorge reaño jorge vota vota de compartir sí please quiero este deja de compartir y ahorita va a entrar jorge reaño no puedes transmitir qué es lo que necesitas jorge he dicho varias cosas que soy de la u pero qué específicamente quieres que repita cómo unir este cómo unir ok en una sola hoja ok yo tengo un excel voy a abrir cualquier excel tengo cualquier excel no sé tengo este excel de casos tengo que tener todo este abierto no todos los los excel que he descargado los tengo que tener abiertos ok no se ve reaño yo tengo que tener abiertos todos los excel lo que voy a hacer es lo primero es que guardo tengo que guardarlo como laboratorio número 6 para que no se me pierda ¿no? lo siguiente es que voy a trabajar con mis hojas voy a mover copiar en otra hoja es decir entro a mi pestaña en mi pestaña y hago clic derecho y dice mover o copiar yo lo que voy a querer ya cuídate Carpio mover o copiar entonces me voy a ese a ese libro en la parte superior dice ¿en dónde? Jorge ¿hasta ahí me seguiste? ¿me seguiste? ok y ahí lo vas uniendo a las pestañas que tú quieras entonces me va a salir una nueva hoja ahí al costado me van a salir varias hojas ¿no? entonces ahí ya tengo una hoja otra hoja y así sucesivamente las cinco hojas ¿me avisas cuando ya esté? ¿me avisas ¿ya está? no no importa el orden lo importante es que le coloques coloques todos los datos ¿no? sí ok ahora Jorge por favor haz este el ingreso de Power Pivot de todas tus tablas acuérdate seleccionas todas las tablas vas a Power Pivot seleccionas todas las columnas te vas a Power Pivot y ahí pones agregar a modelo de datos y ahí siempre por favor esta tabla tiene encabezados por favor ok bueno compartir y Castelú Diego te voy a llamar ya este por favor compárteme tu tu archivo de Excel exacto Jorge todos por favor van a mirar lo que se va a hacer en la tabla en el en el Excel de este Castelú Diego por favor baja el Power Pivot minimízalo ahorita no lo necesito ver minimízalo no lo quiero ver gracias entonces tú tienes cinco tablas y has creado ahora una pestaña que se va a llamar análisis llama una pestaña llamada análisis con una pestaña nueva llamada análisis Diego creo que se ha quedado pegado tu no 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 este se ha lagueado tu computadora y dice que tienes problemas o que yo tengo problemas de internet hay networking problem ok análisis reporte si yo no lo veía este Jorge otra vez este Diego comparte sí se quedó ahí como quieto y me salió tienes problemas soy yo ya en análisis vamos a a colocar lo siguiente solamente para para una ayuda visual en la tabla casos que este que elementos tienes tienes departamento pruebas total de casos fallecidos y letalidad copia toda la la columna a uno o sea no 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 la fila uno para hacernos recordar qué cosa este pero no la uno esa es la dos ajá solamente copias solamente para recordar qué tienes ahí copias control c te vas a análisis solamente para recordar discúlpame que lo voy a tener que hacer así para para ayudarme qué elementos tienes es decir vamos a hacer una tabla solamente de esos datos ándate análisis y ahí los pegas pero pégalo no como como algo normal pégalo en la a uno solamente para saber qué datos vas a tener tenerlos claros ok es decir en la tabla uno tienes todos esos datos todos esos datos lo que vamos a hacer es vamos a crear varias tablas dinámicas ponte la celda B4 en la celda B4 inserta una tabla dinámica perfecto ahí ahí detente un ratito un ratito por favor todos observen ahí en esa vas a poner utilice una fuente de datos externa ahí se pone elegir conexión todos por favor lo mismo elegir conexión tablas tabla de modelo de datos del libro la la primera la primera arriba modelo de esa aceptar cuál es tu problema reaño aceptar aceptar bueno lo que vas a hacer es tu tabla uno a ver abre tu tabla uno en el en ya lo que vas a a a movilizar en los PCR ponlos en cuenta exacto PCR es positivos en cuenta ahora ponte cierra esa tabla dinámica cierra esa tabla tus campos ciérralos la fila a la celda B7 tabla dinámica nuevamente en que te sale error este reaño ahora es PCR positivo sí sigue en tabla uno otra vez ahora quiero de pruebas rápidas ok muy bien igualito cierra tu tabla dinámica jorge me deja mostrar ya un ratito vamos a hacer de los cinco datos por favor me haces este de los cinco cuatro datos que falta total de casos positivos como generar dinero en casa que sería ahora de casos fallecidos elegir conexión ya está aceptar y el otro es el porcentaje de letalidad te falta letalidad ah tú quieres contar departamentos también puede ser contar departamentos otra tabla dinámica ahí abajo contar departamentos también se puede bueno hasta ahí todos por favor reaño con este compárteme ah ya no ok me demoré mucho se quedó pensando tengo problemas de internet ya no este bueno a ver tienen que haber creado de una sola tabla diferentes tablas dinámicas como lo hizo su compañero hace unos minutos ya pero has creado los las este las relaciones todas tienen todas las que tienen departamento únelas ok siguiente fue jorge reaño compárteme tu pantalla ahora quiero ver en qué punto estás me parece que tengo problemas de internet este ahí está jorge reaño has creado todas las tablas eso es este en power pivot ahora entra a tu tabla de colores ya no quiero ver la ploma sino la de colores jorge ya creaste las relaciones ah ya gracias entonces en la misma de power pivot al lado derecho dice diagramas en la cinta en la parte superior dice diagramas haz click ahí y que te sale yo me voy a poner al lado de mi internet porque la verdad es que no los no los este no estoy viendo ningún cambio en la pantalla y ya ya me empezó a desesperar voy a ponerme al costado de mi solamente tienes que enlazar departamento no hay otro que enlazar me hizo una consulta ¿me escucha? me escucho solo vamos a hacer una pestaña de análisis solo de la tabla uno solamente uno ahorita sí solamente uno ya después ustedes van a hacer la de las cinco este reaño pero o sea puedes ir avanzando con las otras porque en realidad el trabajo final va a ser que hagas de las cinco ya mira tu tabla una tabla no le has puesto no le pusiste click lo que sucede es que hay una tabla acá dame permiso en esta no colocaste este que conservara su nombre entonces definitivamente esta la perdiste intenta eliminarla porque no y después vas a hacer tu tu unión con departamento acá pero esta de acá la perdiste tienes que volverla a ingresar la eliminas tal vez y la vuelves a ingresar pero no tiene los nombres entonces tienes que volverla a ingresar ¿está bien Jorge? ya Jorge de la cruz ¿cómo vas? Jorge de la cruz ¿cómo vas? ¿cómo va? bueno Max woman Kiros Cualquiera de los tres Por favor, necesito Necesito que me compartan su pestaña Para ver en qué punto estamos Para darles la indicación ya general Yo mismo, yo lo comparto Ok Si, a John no puede compartir No te preocupes Bueno, entonces ahí está Este Todos, todos de una sola Tabla has hecho todos esos Recuentos, vamos a decir cuentos ¿No? Bueno Entonces, te vas a ir Este, ¿cómo le podrías Poner el nombre a esa página? ¿De la pestaña Miss? En realidad De esa tabla De todos esos datos ¿Qué nombre le podrías poner? ¿Sabes cómo se llama En el Power BI Total de casos positivos Por departamento Entonces, en tu reporte Te vas a reporte Y ponte Ponle de título Bonito Total de casos positivos Por departamento Como título De la hoja O sea, te pones entre la celda Por decir C2 Hasta la C4 Hasta la J4 No sé, pues Desde la C2 Hasta la J4 Únelas Sombréalas Hasta la J4 Ya está Combina y centra Por favor Combina A la derecha A la derecha Derecha, derecha Más Abajo Ajá Ahí estoy Combina Ajá Ya está Le vas a poner de nombre Así como dice el Power BI Total de casos positivos Por departamento Después ya le puedes cambiar Está bien, Jorge No hay problema Ahora agranda la letra Perfecto Bueno Ok Entonces Lo que vas a hacer Es este Ponle Tablitas Pequeñas Es decir Ponte en el lugar C o B6 Desde el B6 Hasta el E6 Combina y centra El primero Cómo se llama En análisis Cómo se llama Tu primera Tu primera tabla En análisis Abajo En tu pestaña Análisis Ok PCRs positivos Entonces en reporte Pones PCRs positivos Entre paréntesis Y ser positivo Mejor PCRs positivos Ya está Ahora Este ponte De la B7 Hasta la E9 Lo estamos poniendo En versión bonita ¿No? Ya combina Y centra Por favor Ya está Ok Ahí vas a poner Igual 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 No pones Igual Pon ahí Igual No, no No pongas vista Nada Pon igual O sea Ahí está Análisis Te vas a la pestaña Análisis Y te pones Encima Del Del valor Que está En la B5 Ok Enter Ya está A ver Ándate a reporte No Otra vez Ándate a análisis Borra eso Solamente Igual Ajá Ya Te das análisis Te pones en B Enter Por favor Quiero escuchar Exacto Agranda un poquito más Está en Calibri 11 Ponle No sé pues 40 ¿Qué pasó? Control Control Z Ponle Enter Y Control Z Enter Ya está Cámbiale Ándate A Calibri Ponle Un número Un tipo De letra Distinto Más Grande Esa es cuestión De Calibri Light Encima Ok Ya No sé si 18 Pero A ver Haz lo mismo Para los otros Elementos Has puesto PCR Positivos En análisis Te falta Para todos Esos Ya Ok Ok Max Guaman Compárteme La pestaña Muy bien Suma De pruebas Rápidas El otro Es Suma De PCR No 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 Ponte La B12 Ponte La B12 Has puesto Lo mismo A ver Despliega La tabla La tabla 1 Ya No puedes Poner Todo Suma De PCR La siguiente Sería Quita Ese SDI No le pongas Check Ok Ponle Prueba Rápida No Yo quiero Que desactives Porque Todo Lo has Puesto Ya Está No sé Por qué Te sale Todavía Prueba Rápida Ahí Hazte Ahora Es lo Mismo Para Todas Tiene Que ser Diferentes Datos No puedes Poner El mismo Ah Qué bueno Jorge No sé Qué estás Haciendo Pero Son Diferentes No A mí Ah Es que No me sale Como que está En otro Tiempo Sigue tú Está bien Lo que hizo Tu compañero Es conteo De departamento También Otra tabla Dinámica En la B20 Por decir No sé Para que Ah Lo copia Ah Tú eres gracioso No En la Tabla Uno No Se ve Con la Misma Rapidez Este Valores Hay doble Recuento No No Ya Está Bueno Ahora Te vas A tu Reporte Dónde Está Tu Pestaña Reporte Esa En vez de Llamarla Reporte Llámala Total Este Casos Positivos Por Departamento Así Grande Casos Positivos Por Departamento Casos Positivos Por Departamento Ya Es Tu Primer Este Este Ya A ver Ponle De Título Ponle Un Título Grande Yo creo que ya está yendo bien Max Un ratito para ver lo de Aiyong Mientras tú vas terminando de avanzar esa hoja Aiyong Si no te preocupes Tus compañeros pueden ir avanzando solos Ahorita me estás compartiendo Aiyong Ya Hasta ahí nomás No tienes que hacer más Está bien No tienes que hacer más Baja Ese Power Pivot Minimizalo Y ahora empiezas a A ver Este Tus tablas Ok Ponte en la fila B2 En la celda B2 Ahí pones insertar Insertar Tabla dinámica Ahí Utilice una fuente de datos externa En el segundo Arriba Ajá Elegir conexión Arriba dice tablas La primera Exacto Abrir Aceptar Ya ¿De cuál tabla vas a hacer? A ver A ver Tabla 1 A ver Despliega tu tabla 1 ¿De qué es? Ok Entonces Este País No Departamento Muévelo Hasta Valores Ahí está Muy bien Ahora Igual Este Ándate a la celda B5 Cierra tu Tabla de campos Ok Y ándate a la B5 Y nuevamente Haces lo mismo Ok PCR PCR Positivos Llévalo a valores Cierra eso por favor Opa Ya está Igual así B8 Todos Vas a hacerlos así El primero Has hecho Departamento El segundo Has hecho PCR El tercero ¿Cuál será? ¿Cuál será? Muy bien Así sucesivamente Jorge Reaño ¿Cómo vas? ¿Está bien todo? ¡Gracias! Gracias. 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 Perfecto. Ya estamos. Ya estamos. Ok. Jorge de la Cruz. Vamos a ver. En reporte, antes que te vayas a John, haz una página en reporte, haz una página cuyo título sea total de casos positivos. Ajá. Total de casos positivos. Así y bien Power. Después ustedes le van a hacer más bonito, ¿no? Pero. Ya. Jorge de la Cruz. ¿Me puedes compartir? Solo en reporte, ¿qué íbamos a hacer? Ajá. 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 La idea. Voy a dejar de compartir. Voy a votar a tu compañero. La idea es que ustedes hagan esto. En la página 1, página 2, página 3, así sucesivamente. A ver, ¿quién tiene más avanzado ya terminado todas esas hojas? Una hoja. ¿Quién puede compartirme que tiene avanzado ya? ¿Ninguno? Me avisan cuando tengan ya todas las hojas, toda la hoja 1 bien hecha para continuar. Tu hoja. Tu hoja. Ok. Ahora lo que vas a hacer son cuadritos pequeños. Cuadros más pequeños. El primer cuadro, eh, podría ser, ah, departamento. ¿Ves cómo podría ser? No. A ver, uno podría hacer, este, PCR expositivos. Un cuadrito que se llame PCR expositivos. Max, ¿estás levantando la mano? Ok. Gastelú, regresamos a ti. Gastelú, ¿en qué punto te has quedado? ¿Podrías compartir tu pantalla? Y... Creo que se invistió la internet. Gastelú. Sí, usted. Bueno, creo que va a partir de un momento en Reddit. crecíñas. Ofundaciones, las escuchas de la provincia de la nutricionista, Diego. ¿Qué le llamaron? Ah, ¿lo están llamando por teléfono? Ok, entonces tienes este, pero ¿por qué no las colocas? De una manera, porque las pones una debajo de la otra, no sé qué tanto, y a ver, ¿tu título? Ya, ¿y por qué no las pones separadas? No sé, córtalas y pégalas tal vez en F, está una debajo de la otra, no me parece muy... Entonces lo pongo al costado de otra, ¿no es? Mejor, sí. Pórtalo, cópialo, ah, ya. Pero más separado, un poco más separado. ¿Más separado? Sí. Ajá, más separado. Ya. Muévelo hasta acá y después ya lo, le eliminas las celdas. Ya, pero como te digo, no les puedes dejar un espacio, no me sirve. Tienes que dejarle más espacios entre celdas. Por decir, en K, ponte en la columna K y encérdale un poco más de... No me deja ir más allá, Miss, por lo que estoy compartiendo, creo. No, por lo que está, este, está combinada y centrada. Ponle control Z, retrocede todo o aumentale celdas, insertar celdas, te pones en K, también, es otra forma. Como tú gustes. Insertar celdas, ¿no es? Claro, a ver, ya retrocediste todo. Entonces, este, ponte la celda en este prueba rápida, en lo de prueba rápida. Ya. Ya, toda la celda, todo con la de abajo también. Ya, eso. O sea, cortar y ponte a la altura de, este, I. Ahí está. Sí, así muévelas todas. Ya ves, dejando más o menos tres. Sí, más o menos tres. Ajá. No, no, no. No, no, no. Esa, ponla abajo, nada más. No tiene mucho sentido. Ya. Y la otra, súbela. Realmente ustedes las van a ordenar como ustedes gusten, ¿no? Pero no me parece que ponerlas todas separadas. Ya está. Ya ves. Esa es una forma, ¿no? Esa es una forma. Ahora, te vas a ir a, este, PCR expositivos. Ya. PCR expositivos. Y en segmentación de datos, en la parte derecha dice segmentación de datos, te pones encima de PCR positivo. Ya. Segmentación de datos, ¿no? Segmentación de datos, exacto. Entra ahí. Y modelo de datos. Clica ahí en la tabla de datos. ¿Cuál es? Este, lo puedes poner los PCR expositivos. Dos, puede ser por departamento, ¿no? Porque todo es por departamento. Ajá. Solo departamento. Sí, por departamento. Aceptar. Acá también en la tabla tres. Solo uno, ¿verdad, Miss? Sí, solamente de esa. Aceptar. Ya. Y entonces, esa es de tu, este, PCR. Por eso te decía que hay que colocarlos a una distancia. Entonces, a ver, coloca, este, Arequipa. Ponte en Arequipa. No cambia. Ponlo en Ancash. Ancash. Clic. No está cambiando, ¿no? Entonces, elimínala, por favor. Elimínala. Elimínala. Ya está. Ándate a análisis. A tu ventana de análisis. Ahí, este, ponte en la celda en B4, ¿no? Otra vez, segmentación de datos. Solo en la tabla. Sí, departamento. Ya. ¿Aceptas? Ya, a ver, juega con departamento Amazonas, etcétera. Ya, sí, sí está cambiando. Ajá. Ok. Sí lo ves que cambia, ¿no? A ver, cambia. Pon a Purimac. Ahí, escucho. ¿Puedo ponerle otro? Sí, me cambia esta parte. Sí. Claro, tú estás haciendo tu segmentación de datos solamente del PCR. Ya te tienes. Ok. A ver. Ahora, córtalo y pégalo. Corta esa tabla. Córtala. Y pégala. Córtala. Y pégala en reporte. Ahí al costado del, en la celda F6. Ya, muévelo. Por favor. Ya. Tú te das cuenta que solamente es del PCR positivo. Entonces, lo de letalidad, eso lo tienes que poner un poco más abajo. Aquí, más o menos. Sí. O hacer tu tabla más chica, ¿no? Claro. Ya. Cada uno. Así. De cada uno de cada uno, Miss. Exacto, de cada uno. ¿De departamento también es necesario, Miss? O solo... De departamento tendrías que hacer otro filtro, ¿no? A ver, tú fíjate qué podrías hacer ahí. ¿De departamento, Miss, puedo avanzar con estos cuatro? Avanza a todos. Sí, todos los que quieras. Ya, deja de compartir. Gracias. 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 Yo me fui como Diego. A ver, ¿cómo vamos? Perfecto. Me pueden ir Jorge de la Cruz. A ver, chicos, ¿cómo vamos? Necesito ir mirando pestaña por pestaña. Jorge Reaño, ¿estás? ¿Me puedes compartir? Vamos a ver cómo vas. No los escucho. Ya. A ver, ya. Ahora, te vas a ir a análisis. A la pestaña análisis, por favor, para que ingreses la segmentación de datos. Ándate a la pestaña análisis. Tienes que salir para... Ya. Tengo que ver lo que haces. Ah, tienes que tomar foto. Ya. Vamos a hacer este... Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es seguir con el resto de sus compañeros. Y ahí, por favor, Jorge, te das cuenta qué es lo que tienes que hacer. Ay, John, no puedes compartir, me parece, ¿no? Ah, sí puedes. Ya. Ay, John, comparte, por favor. Sí. Guau. Muy bien. Ah. El de departamento sí no tiene mucho sentido, este, Ay, John. El de departamento, conteo, no tiene mucho sentido. 438. Eso no tiene mucho sentido. Cada uno de sus, este, segmentación de datos, pónganlo al costado. El de fallecidos tampoco tiene mucho sentido. A ver. Qué gracioso. Es que todos los has debido de hacer con respecto al, este, departamento. Porque tu título es casos positivos según departamento. O sea, el PCR positivo está bien. Prueba rápida también está bien. Pero el resto no tiene mucho sentido que tú hagas filtro de números. Elimina ese. Ajá. Si pones cortar, lo tienes que pegar en otro lado. A ver, en letalidad, ¿qué pusiste? Baja, 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 baja. Ya, todos los, exacto. A ver, ándate a análisis. A ver, este, con respecto al recuento de departamento, ¿cómo podríamos hacer ahí? Tal vez, este, un, más que un segmentación de datos. Bueno, ya, ponle. Más que un segmentación de datos. No, es que todos te van a salir, este, valores. Por departamento, este, ¿puedes, sabes qué cosa hacer? Un mapa. Ah, tú no, tú tienes, sí, tienes mapa 3D. A ver, entra ahí. Bueno, vas a agregarle segmentación de datos. Ya, ok. Ahí, agregar campo, departamento. Perfecto. Muy bien. Y en alto, puedes ponerle, no sé, pues, este... Fallecido suena feo, ¿no? Bueno. Ya. En fallecidos, después vas a tener uno de fallecidos, ¿sabes? Quítale fallecidos. Y ponle porcentaje. Tal vez hay porcentaje de letalidad. Mira tú, porcentaje de letalidad. Pero no sé si, si unas columnas te vienen bien. ¿Por qué no le pones, en vez de, en vez de columnas, en la parte superior? En la parte superior, ponle por, a ver, eso es por columnas. Ándate al otro. Al siguiente. No por columnas. A ver, el siguiente. Al otro. Ajá. Sí. A ver, haz clic ahí. Eh, puede ser así. A ver, el siguiente. Se ve mejor así, ¿no? Ya está. Podría ser de esa manera. Entonces, esa gráfica la tienes que insertar. ¿Ya? Este está mucho mejor. Ok. Ya está. Cierra tus campos. Uy, ¿qué hiciste? Ah, puedes ir jugando con eso. Qué bonito, ¿no? Bueno, ya. Cierra, por favor. Este, minimízala. Ya está ahí, John. Eso es con respecto a departamentos. Ahí vas a poner tu mapa. Ahí abajo, ¿ya? Eh, con respecto a total de casos, también necesito que ahí me pongas una segmentación de datos. Por departamento, siempre. A todos le vas a poner por departamento menos al departamento que le estás poniendo tú. Ok. Entonces, lo pones ahí. Exacto. Ya. Te perdiste, Max. Comparte, por favor, Max. Empiésalo a poner bonito a John. Ya comenzaste, tú continúa. Quiero que me insertes también la gráfica. Vamos. Max, ¿me puedes compartir? Esa es la idea, Max. Que me hagan una, ya está, muy bien. Yo creo que también hay unos dibujillos, etcétera. Total de casos positivos. Este, lo que han puesto todos tus compañeros es una tabla dinámica, un filtro. Este filtro se llama segmentación de datos. Es decir, las pruebas PCR positivas, ese PCR positivas que salgan por departamento. Ok. Entonces, este, ahí para colocar las PCR positivas por departamento te vas a ir a análisis. Ok. Ponte encima de la celda B4. En la parte de herramientas de tabla dinámica, en eso moradito. Entra. Ahí dice, insertar segmentación de datos a la mitad. Muy bien. Entra y hazle clic. Segmentación de datos. Ahí entra departamento. Ok. Clic. Aceptar. A ver, cámbiale, Amazonas. Ancash. ¿Te das cuenta? Va a ir cambiando, pero solamente el de suma de PCR positivos. Entonces, esa tabla la vas a cortar a clic derecho. Ah, y encima le puedes cambiar de color, sí. La vas a cortar, clic derecho, cortar, arriba, y te vas a, este, a tu ventana exacto, a casos positivos. Ahí le puedes poner, pegar. Ya. Pero si tú te das cuenta, solamente es del PCR positivo. Entonces, todo ese grupo total de prueba, todos esos datos los tienes que poner en otro lado. Para que no intervengan, ¿no? Así vas a ir creando todas tus, este, todas tus tablas. Utilizas también otros elementos. Eso es un elemento. Ya está. Tú lo ordenas como tú gustes, este, Max. Y no todo les puedes poner esa, esa segmentación de datos, ¿ah? Al que gustes. A alguno le puedes poner gráfica. Es que este, esa página es total de casos por departamento. En el caso, Jorge Reaño, de departamentos, lo que estábamos haciendo con tu compañero hace un ratito, es, este, colocamos en la tabla de, el mapa del Perú, ¿no? Utilizando la, la tabla, la gráfica de imágenes. Entonces, también ahí podemos poner, ajá. Bueno, ahí podrías insertar, este, tablitas, gráficos, diferentes cosas ya. En esa pestaña, Jorge, es como te decía, gráficos por departamento. ¿Está bien, Max? ¿Te recuperaste? Siempre grabando, ¿ah? Ok. Vamos a ver, este, Aion, ya lo miramos. Castelú. Compárteme tu pestaña, tu, tu Excel. No está Diego. Continuamos con Jorge. Jorge de la Cruz, ¿me puedes compartir tu, tu Excel? A ver, quiero ver tu Excel. No, 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 no Jorge, ¿y por qué no avanzaste? Sí, sí se ve. Te estancaste. No te preocupes, anda análisis. ¿Ya? Este. Sí, ahí se puede hacer. Tu primero, tus casos positivos por departamento. Lo que vas a hacer es, ya. Mira, la idea es que tú hagas la misma gráfica que está. A ver, te voy a dejar. Tú eres súper inteligente. Vamos a, te voy a compartir un ratito. Me vas a disculpar, Jorge. La idea es que tú hagas esto. En la página uno, ¿no? Estamos en casos positivos. Es decir, cantidad de casos positivos. Ahí puedes poner el PCR, es una reglita, como un medidor. Pruebas rápidas, ya está. Todo eso, mira. Puedes ponerlo así. Otra, una tabla. No todos tienen que ser igualitos, ¿ah? Hacerle que esté con el mapa del Perú y hacerle la tabla, colocarla ahí. Y, chicos, pueden hacer inmensidad de cosas. Esta es, este es lo que ustedes tienen que hacer. Vamos a la página uno. Ustedes tienen que hacer las cinco páginas. Me pongo, este, para poner este mapa en 3D, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ya, mi. Ok. Jorge. Jorge, discúlpame, te boté. Ahora, otra vez, entra. Sí. Muy bien, entonces, el PCR ya se ve. A ver, tu PCR. Lo que todos han estado haciendo, PCR expositivos, es colocarlo en función de un filtro que se llama segmentación de datos. Entonces, ahí donde dice departamento, en tu tablita, donde dice departamento, le pones clic. Departamento. Ajá. Ya está. Ok. Ahí, ¿aceptas? Muy bien, entonces, pones Amazonas. ¿Cuál va a estar variando, ah? Ahí está. Pues, a ver, vamos a hacer otra cosa. Entra a prueba rápida positiva. Ponte en la celda B8. No, 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 de análisis. Ah, no lo has colocado todavía, no has hecho tus, este, tus gráficos, tus celdas. A ver, entra a, esta parte de acá, esta parte de acá, esta parte de acá tenía que ponerla en casos positivos por departamento acá. Sí, tienes que hacer como una infografía ahí, porque ahí solamente te van a salir los datos. Entonces, ándate acá. O sea, en esta parte de acá, también. Tus títulos, exacto. Ponle títulos. Sumo de PCR. Claro, PCR positivo. Nada más, sí, PCR positivos. Ponlo, este, en celdas combinadas, ¿no? Para que sea un poquito más grande. Ok. Y debajo, para que salga el número, un poquito de doble, por lo menos. No sea tan, 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 tan daños. Ya está. Ok. Claro, y en esa parte de ahí, ¿cómo lo pongo? ¿Qué cosa? Ah, ¿cómo lo llamas? Ya. Ponte encima de la celda que, ya, igual. ¿Igual? Igual. Ya, y te vas a análisis. Acá, clic. Exacto. Clic, enter. Ah, bueno. Ya. Y entonces, ahora sí. Ajá. Pero, enciérralo, ponlo bonito, ¿no? Porque ahí está. Sí, ya la acomodas. Ya la acomodas bonito. Pero yo quiero hacer una cosa extraña contigo. A ver, ándate a análisis. Ya creo que este, este, esta, esta la cortas y la pegas en casos positivos. En, en la, en la pestaña. Ándate a casos positivos por departamento. Ya. La pegas ahí. Pégala ahí. Ok. Entonces, va a ir. Y los demás igual, de la misma forma, ¿no, profesora? Sí, pero a ver, ponga de equipa. Ah, sí, está cambiando. A ver, anda análisis. Ahí, análisis. Solo quiero hacer una prueba. Entra a la celda B9. B9. Ok. Igual a segmentación de datos. No sé por qué te creo. No. ¿Dónde estás? Análisis. La celda B9, el C, se mueve, ¿no? Sí, sí, sí se mueve, profesora. Ya, en B9, ya. Estás en B9, ¿no? Sí. Sí, B9. En segmentación de datos. Segmentación de datos. Ya. Ok. Entra ahí. ¿No te sale otro? Sí, me sale un cuadrito. Igual departamento. ¿Perdón? Perdón. A ver, cancelar. A ver, otra vez. Quiero ver el cuadrito que salió antes de eso. ¿Te salió otro cuadro? No. A ver, segmentación de datos. Solo ese, ¿no? No. Bueno. Bueno, entonces departamento. ¿También? Sí, y así lo tienes que hacer uno por uno. Exacto. Y ya está. Ese es de la prueba rápida, ¿no? Sí. Ya está. Lo cortas, lo pegas y lo pones al otro lado. ¿No? Claro. Sí, Rosana. Ya. Perfecto. Este, ahí, ahí. Espérate, espérate, espérate. Pon, entra a la parte de arriba, conexiones de informes. A la parte de arriba, izquierda. Buenos días, Luna. ¿Está por acá? Ahí, este, ajá. Conexiones. Ya. Ya. A ver, baja, por favor. Tabla dinámica. Son seis tablas dinámicas, ¿no? No, sino que no lo habías, no lo había hecho bien, por eso me aparece seis. Ah, ya. Aceptar, entonces, a ver. Acá. Sí, aceptar. A ver, pon Moquegua. Sí, a ver, pon Moquegua. Ajá. No, no te... Sí, es igual, ¿no? Sí, no. Sí, es. Sí, yo lo que quería era unirlas, todas las tablas. Ya. Entonces, lo cortas, lo pegas y lo pones al otro lado. Acuérdate que eso es pruebas rápidas. Luna, ¿cómo estás? ¿Vienes a visitar? ¿Así, Miss? Ah, ahora sí te está cambiando. Sí, exacto. ¿Qué es lo que hiciste? Lo pusiste en todas las tablas. Claro, lo viniste a todas las tablas. Lo cambié de todas. A ver, anda, anda a casos, caso positivo. Ándate a casos, a la pestaña casos positivos, por departamento. A ver. Ahí vas a colocarle todos los datos, ahí vas a colocar y solamente por una tabla. Ya no vas a tener que hacerla todas las segmentaciones, sino con una sola. ¿Sí me entiendes? Sí. Eliminas este tablito. Ajá. ¿Por qué? Cambian todas mis. Todas cambian. ¿Recuentos de departamento o hacer uno? Sí, el de recuento de departamento tienes que cambiarle a otra cosa. Ahí lo pongo un mapa, ¿cierto? Sí. Ajá. No es recuento, sino es por departamento. Ese es otro tema. Pero ya. Entonces, esa segmentación de datos la vas a copiar al otro lado. Elimina. Sí. Elimina esta que tienes ahí. Y pon todos los cuadritos que necesitas, ¿no? Elimina. Ya está. Ponle todos los cuadritos y uno solo. Ya está. Perfecto, Jorge. Vamos, continuamos. Hasta luego. Por tercera vez. Gastelú. ¿Está? No hay Gastelú. Max, ¿estás? Miss. Miss. ¿Quién hace? En el mapa, el mapa de publicación pongo departamento y en valor también pongo departamento. No, en valor pones cualquier dato. Puede ser pruebas, puede ser un porcentaje de positividad, cualquiera de esos. ¿Y le tomo la captura del Excel y lo pego en la misma pestaña? No, 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 no. No, si lo pegas, no es captura, no es para mí. Es un informe que tienes que hacer tú. Entonces, ¿cómo lo ubico en la... ¿Cómo lo ubico en el Excel? Copiar, pegar, cortar, pegar. ¿Puedes hacer eso? Ah, solo quiere la imagen, no más bien, ¿no? No, 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 no. Igual que segmentación de datos, ir variando y que salgan los... Ya. Los diferentes gráficos. Intenta insertar esa gráfica dentro de tu Excel. Ya mismo. Ok. Analisis. Jorge Reaño, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Lo que vas a hacer es como lo hicimos hace un ratito con tu compañero. Que ya en vez de poner todos los filtros, todas las segmentaciones de datos, solamente utilizar una segmentación de datos. Una, nada más. Hay alguien que tiene su micro abierto. ¿Cómo vas? Así que estamos... Ya nos falta poquito para terminar la clase. A mí. ¿Quién habla? ¿Sabe cómo se segmenta en un solo gráfico? ¿Un solo gráfico? Ajá. O sea, segmentarlo solamente para... Como lo que hizo Jorge. Sí. Max, este... Compárteme tu pantalla. Ya lo devolví anterior. Estaba avanzando, pero... Me pareció mejor hacerlo solamente una segmentación y... Como una, ¿no? Sí. Ya, claro. Está perfecto. No, ahorita lo comparto. Ok. Muy bien. Entonces, ¿tú te das cuenta qué has hecho? Ándate a análisis. ¿Cuántas tablas dinámicas son? Son cuatro. Sin contar recuento de departamentos, son cuatro tablas dinámicas, ¿no? ¿Qué has hecho? Bueno. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Te vas a ir a segmentación. O sea, ponte en la B5, por decir. En cualquiera. En la B5. Sí. Y en herramientas, ajá, segmentación. Insertar es segmentación. Y ahí lo pones por departamento, ¿no? A ver, ándate a todos, por favor. Nuevamente, segmentación de datos en la parte izquierda. Ok. Departamento. Ya está. Entonces, en la tabla 1, departamento. Significa que es tu tabla dinámica 1, por departamentos. Ay, no, no. Te sale los otros. Ya. Ándate activo. Por departamento. Ya, no. No es por ahí. Este, ándate al lado. Aceptas. Por departamento. Está bien. Por departamento. Aceptas. Ya. Ya. En la parte izquierda, dice configuración de segmentación de, ahí está. ¿Entras ahí? Tampoco. Diferente al mío. Cancela. Conexiones de segmentación de datos. A todas, aplícale. Tabla dinámica 1, 2, 3, 4. Y la 5 no, porque es la 5 no. La 5 no. La 5 es del departamento. Ajá. Aceptar. A ver si jugamos ahí. Ancash, Arequipa. Juega. Va variando, ¿no? Toda menos departamento. Ahora sí, córtalo y pégalo. Tampoco. Tampoco. Ok. Ahora, este, en herramientas de segmentación de datos. Ya. Arriba a la derecha. No, arriba. Arriba, en morado. Ajá. Herramientas de segmentación de datos. Entra, por favor. Vas a ponerle color amarillo, ¿no? Sí. Ok. Ya está. Entonces, va a ir cambiando según departamento. Ok. Lo que vas a tener que ahí colocarle es ahora, ya están tus datos. Van a ir variando. No tienes que cambiarlos uno por uno. Lo otro que tienes que hacer es ingresarle ahora departamento. ¿Cómo departamento? ¿Me hizo un mapa? Un mapa. Te pones en la celda, no sé, pues, H7. Pero yo no tengo eso del mapa. ¿No? No. O pongo una imagen para rellenar el cuadro. Entonces, o puedes poner este... Puedes poner es una imagen, ¿no? Un... Un... Un este... Una tabla, tal vez. La tabla de... del primero. No, seguimos en el mismo. Todo esto lo pongo en formato imagen pequeñita. Acá. Pero acuérdate que tiene que estar unido a tu segmentación. A ver, entra a tus datos. ¿A cuál es tu tabla? ¿Cuál es tu tablita? Discúlpame. ¿Cuál es la tabla que tú me decías? O sea, colocar la misma tabla ahí, ¿no? Pero tal vez no con país, porque país creo que como que está de más. Pero bien, como bien dices, esa tabla, pero esa tabla, esa tabla, la cuestión es que esté vinculada. Ah, ¿pero cómo lo vinculas si no se... Ya, primero cópiala, copia la tabla y póngala en tu otra hoja. Y como tú bien dices, más chiquito, tal vez, ¿no? Bueno... Gracias. 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 Entonces, te vas a insertar tabla. Aceptar. Entonces, en tu... Entonces, quiero que regreses a tu segmentación de datos para que lo ponte encima de segmentación de datos. Acá hay una opción donde dice resumir con tabla dinámica. A ver. ¿Lo pongo? A ver, por si acaso... Yo la verdad es que... Lo que necesito es que esté en... A ver. No, mejor no. No, estamos haciendo otra cosa ahí. Ya. Cancela ahí. Bueno. Entonces, este... Regresa. Ya lo... Ya está metida tu tabla como tabla dinámica. Ahora entra tu segmentación de datos. Ahora entra tu segmentación de datos. Ese amarillito. Está en el medio. Departamento. Entra ahí. Herramienta de segmentación de datos. Te vas a conexiones. Y le vas a poner la última, que es la tabla. ¿No aparece ahí? A ver. Acepta. A ver. No sé si es esa. A ver. Acepta. Esa tabla era de departamento que estaba en análisis. Sí, ¿no? No. Ok. Tiene que estar esto. Tiene que haber creado ahí un... Bueno. A ver. Si no, cáncélalo. 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 Elimínala tu segmentación de datos. Lo has colocado como tabla, ¿no? Tu... Elimínala tu segmentación. Esa segmentación elimínala. La idea es que estén todos unidos. Ya. Entonces, otra vez. Este... La región de la tabla... La pones, por favor, la sombreas. Nuevamente. Toda la tabla. Te vas a insertar. Ya está insertada, entonces. Segmentación de datos te vas. Departamento. Aceptar. Ya. Este... Esa. Va a centrar a configuración, segmentación de datos. A ver si... Lo que yo voy a querer es ingresar esa segmentación. No. No está relacionada con la otra, ¿no? No. No te la está relacionando. Ay, Dios. No. Bueno, va a tener que ser diferente, entonces. A ver, pones Amazonas o Piura. Busca Piura. A ver, sube, sube, sube. No está relacionado con tus PCR, ¿no? ¿Cambias ahí? No, Miss. No está. Se filtra. Por ahí tendría que estar filtrándose todos. Pusiste ya justo, ¿qué pasó? Bueno. Este... Regresa a hacer la otra tabla. Eso déjala tal cual. Regresa a hacer la segmentación de datos. Sí. Sí. Yo diría que vamos a tener otra accounts el viergos del vídeo. Sí. Pero... Entonces... Podemos ver. Sí... Después forgotlo. So yo, sí. ... Gracias. Ok. Muy bien. Reaño dice que ya está. Ok. Ya voló. Bueno, este, chicos, como les decía, la idea es que ustedes puedan hacerlo. Puedan ustedes hacerlo solos, pero ustedes van a tener que hacerlos de tal manera de que van a tener que hacer sus propios datos. Sus propios datos van a tener que hacer tres páginas, cinco páginas, perdón. Ese va a ser el trabajo experimental. No sé, pero más tiempo, más tiempo, hasta mañana. Ah, no, no es hoy día. No, no es hoy día. Sí, no, no se preocupen. El trabajo es hacer el Excel, el Excel y el video de ese Excel, pero no cómo se hace. El Excel, el video del Excel no va a ser cómo se hace. Si no, este, va a ser de dos minutos como un paseo de las cinco páginas. Ir variando, ir jugando. No es que van a ser un video de cómo ustedes han creado, sino ya creado, esas cinco páginas lo van colocando. Ok, entonces, en tareas, hoy día han trabajado duro y parejo. Este, en la sesión experimental, tienen hasta el próximo 3 de julio. Tienen que hacer cinco páginas, donde tienen que poner total de casos positivos, casos positivos, hospitalizados, disponibilidad en UCI, página, este, página de fallecidos. Disculpa. Sí, pero no uno, sino cinco. Cinco. A ninguno le enseñé cómo, cómo cambiar el fondo, ¿no? Este, tienen que hacer esto, va a valer cada dos puntos cada uno. El que no tiene, para hacer mapa como yo, puede ponerle otro, otro dibujo. Tienen que ser cinco páginas, cinco páginas, ¿ok? Cinco páginas distintas. Este, eso es con respecto al laboratorio experimental. Hoy día, solamente han hecho media página y eso, ¿no? Reporte seis. Es lo mismo, pero, pero, este, explicando. Obviamente no va a ser un copia y pega de la imagen del país, sino que tiene que ser interactivo. Tiene que estar ahí, ¿no? Eso lo van a hacer también página con total de casos. Son los mismos datos, pero cada uno va a valer cinco puntos. Ese trabajo, ambos, como uno es hacer el Excel y el otro es el video, van a ser para el mismo día. Para el día 3 de julio a las 11 de la noche. El 3 de julio hasta las 11. ¿Quién me está hablando? Yo me quiero hacer, me hice una pregunta. Entonces, en todo el mismo Excel, hacemos todo de las páginas de las cinco pestañas que hemos descargado, ¿verdad? Solo en el mismo Excel. En el mismo Excel, sí. Cada uno con sus gráficos y con sus tablas. Claro, en la medida de las posibilidades de cada uno, ¿no? De cómo lo puedan entender, cómo lo puedan crear. La idea es, esto tienen ustedes como base. Pueden hacer así, igual, diferente, ponerle dibujitos. Ya vieron que uno de sus compañeros ya le había puesto la imagen. Ya es, depende de ustedes. Vienen hasta el 3 de julio, 11 de la noche. Chicos, son 12 y 8. Ya me toca ir a cocinar. Bueno, ha sido un gusto. Y ya nos estamos viendo de acá dos semanas. ¿Sí? ¿Sí? Mis, una pregunta. Dime. Todo eso de la sección experimental, ¿también es en grupo, en mi caso, con Quiroz? En tu caso, como tú dijiste que no tienes el Excel, el trabajo es el mismo experimental que reporte. Sí. Ya, mis, está bien. Ok. Mis, una consulta. ¿Me puede habilitar un reporte, por favor? Entiendo. ¿Me puede habilitar un reporte que no pude presentar? Ah, claro, claro, claro. Ya solo lo conversamos en interno. No te preocupes. ¿Sí? Sí. Ok. No te preocupes. Sí. No te preocupes. Gracias.